Hola a todos y bienvenidos a PixelFox En el episodio de hoy, bueno, ya ven que estoy continuando con lo de los peces De hecho ya me notaron que hay unos pequeños cambios Quiero poner una pequeña... Ah, obligaron a atrapar un pececito Ah, suéltanlo por favor, suéltan a ser peces Es súper difícil poder hacer espacios con peces ¿De verdad? Bueno, no importa La cuestión es que creo que mejor en vez de hacer eso Vamos a romper aquí Vamos a cerrar acá Y vamos a poner aquí de una vez la máquina Aunque esté sumergido, no importa La cuestión es que se cree la habitación y listo Pum, se acabó Ah... Sí Sí, me voy a quitar quejas y listo, ya con esto Y así ya tengo un bonus También mandé a desactivar esto porque quiero que salga toda la nieve Y esto se derrite mucho más rápido De hecho ahí lo van a construir, miren esto En cualquier momento vamos a tener un boom subidón acá Para poder reproducir más rápido sus peces Y... 5, 4, 3, 2, 1 Ya ¿No? Uno, ya Ahora sí Bien Establos Blooming Station Perfecto En teoría esto debería permitir que los animales se reproduzcan más rápido Y también prolongue más su vida Lo que sí, por supuesto, necesitamos Es esto, ¿no? Que suba al agua Por lo menos un poco más Ah... Ese sacrificio que hicimos allá Es difícil, ¿eh? No les voy a mentir Es... Da un poco de miedo, ¿no? Saber qué podría estar pasando Y ahí tenemos, por cierto Otro pez ¿Ya se dieron cuenta? Pero hay que ser inteligentes Tenemos que cavar de manera Que el agua Pues sí Que caiga ahí Pero también tenemos que procurar que nos quepa ¿Ok? Así que vamos a cavar todo esto Para hacer un poco más de espacio Y con suerte Evitar un accidente Queremos que todo esto caiga Pero que no mate al pez Disfruta tu té Disfruta tu té Tu chocolate A ver ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, pececito? Hungry while happy En espera Yo lo que necesito es Esto ¿Dónde está la parte de los huevos? Aquí dice que tienes un 96% de fried egg No importa eso No importa la marca Del sushi que vayamos a comer Lo que me importa es Que puedas poner un huevo Lo antes posible Ok Ok 25 ciclos vive Nada mal Tampoco está tan mal Y buena salud Este de aquí Ah, chiquito Nada mal Todavía muy salvaje Pero oye Está bien A mí no me molesta Los puedo mandar acá Y listo Oye Pero no sacaste las cosas Supongo que si hago esto Y listo Creo que debe haber hecho Desde el principio eso Y vamos a volver a habilitarla Ok Vamos a ver que sucede La verdad es que no tengo ni idea Allá van Ya picaron abajo Tantito Sigo sintiendo que es mucho Vamos a hacer un poco más De hueco hacia abajo Ok Las tres casillas más Yo sé que Si se va a caer mucho al líquido Tengo mucho miedo No les voy a mentir ¿Es frío? ¿En serio? ¿Tú crees que sea frío aquí? Nel Para nada Por cierto Tenemos que preparar más carbón Y Ya tenemos muchos huevos de estos Yo creo que ya podemos empezar a Crear un sistema de ¿Cómo se llama? De crianza De energía A través de luz De neem Ok Vamos a hacer todo esto aquí Y vamos a empezar a acabar Ahorita Y luego les mostraré De que va a tratar Ese sistema de energía Aquí por supuesto Ya tenemos gas Ya habíamos dicho la otra vez Que queríamos generar ya gas Con esto Natural gas Veamos Esto es importante Genera agua contaminada Aguas Agua contaminada Dióxido de carbono Ok Aquí hay que tener cuidado Con esto Ok Además de todo esto Sí Dióxido de carbono Entonces tenemos que ponerlo En altura Ok Vamos a poner De todas maneras Esto Vamos a generar un buen espacio Y tenemos que limpiar Todo lo que hay acá Bueno No podemos limpiar todavía Hasta que se quite todo eso De todas maneras Boom Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y por supuesto Tenemos que abrir Acá Listo En cualquier momento Van a venir a hacer eso No me preocupo Les voy a tener paciencia Mis chiquitines Hace calor aquí 46 grados Antigrados Sí está caliente No les voy a mentir Esto de aquí Parece ser que está aguantando Mis dos chiquitines Parecen ser felices Entonces No tengo nada De que preocuparme Lo que quiero es que Se alimente Y tengan huevos Por favor Eso es lo que me importa Ahorita Ok Ya está ese hueco Vamos a Abrir esto Release the kraken Ok Vamos a ver que pasa Y de paso Ya que estamos aquí Podemos empezar a abrir Todo esto Vamos a ver que hay aquí En este geyser Y posiblemente Ir a buscar Un nuevo pez No les voy a mentir Hay mucha tentación Y la tentación Es grande chicos La tentación Es muy grande Eh ¿Qué pasa? O sea No es que no te puedas mover Puedes moverte No sé ¿Qué te pasó? No me espantes Así Steve Me estresas Me estresa tu estrés Steve Ah Esos momentos En el que 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 entras en caos Ah no tiene energía Está bien No pasa nada Estamos relax Tenemos agua Por todos lados De hecho Hablando de agua Por todos lados Yo creo que Vamos a empezar A seguir haciendo Hueco aquí Oye Estás muy quieto Geyser Vamos a mandarte a analizar Si Yo creo que si Mira Ya se quedó dormido Esto es cuando Da miedo Cuando se quedan dormidos Los geysers No les voy a mentir Eso a mi Me espanta mucho De hecho Vamos a cerrar aquí Una vez Ok Bien Lámese las manos Por favor Todo muy bien Ahí Excelente Vamos a hacer Más carbón Unos 10 Para poder Seguir haciendo Más metal ¿Qué? Mis nims Han muerto Ahí poco a poco Esto es Pacu Tengo que seguir Vigilando Los huevos Que ponen Es muy importante Vigilar Los huevos Que ponen Y es chistoso Pero esta Esta nieve Sigue ahí Manteniéndose No se derrite Y por supuesto Aquí lo que queremos También es Cerrar Queremos impedir Un poco que pase Y el pez Ahí está Bien Vamos a poner Otra trampa Y seguimos Con los peces No has dejado Ningún huevo Aquí arriba ¿Verdad? No Entonces tal vez Este lo podemos Meter en el otro No se Ahorita lo comprobamos El punto es Ahorita Creatures Bueno Criaturas Vamos a poner Y vamos a agregar Este Apenas caiga Boom Siguiente Acá hay más pescado Excelente Me voy a acabar Todos los pescados De la zona Aquí hay más Pero este Si está muy bien Protegido Y vamos a ver Aquí ya empezamos A trabajar Un piso Tenemos que hacer Un piso Así Light Ligero Y por supuesto Tenemos que limpiar Acá Esperamos a que limpien Porque si no Luego esto va a ser Un caos A ver ¿Qué tal Lo de ir creando Ya la Máquina de vapor? Yo creo que ya Podríamos empezar A trabajar un poco Aquí ¿Verdad? A ver Para empezar Si utilizo Esta Me queda Aún A cero 1700 Son 1200 Es que es mucho Lo que gasta Mucho acero Y yo todavía No tengo suficiente Hierro 50 gramos Vamos a producir más Tal vez Tal vez Empezara a usar Esto que habíamos Dicho Tal vez Tal vez Tal vez Vamos a ver Que llegó Uff Si Si señor Si me interesa Este Más hay que poner Aquí un espacio Para almacenar huevos De nymph Y también Tenemos que empezar A ver Nuestra fuente ¿Por qué no Sirve esto? Requiere glass Yo creo que podría haberlo Hecho directamente Con Con diamante Pero veo que no Si tenemos que A fuerzas usar Ni modos Supongo que tendremos Que hacerlo a la mala Yo tengo una pregunta Esto de aquí Nos habrá Atorado Colapsado O ya tengo Ocupado Todo el oxígeno ¿Cuál es el plan? Porque si tengo Atrapado ahí Entonces esto de acá Pues no continúa Y esto de aquí Pues la presión Está en máximo Y todo esto me afecta Pues bueno Supongo que La realidad es que Vamos a intentar Llenar esto Con esto Supongo Y dejaremos De utilizar Ese oxígeno Ahí Y supongo que Estos Conductos Los vamos A romper Supongo Así lo tendremos Que hacer Bueno Ya está Si Huevos de Nym Critter Eeeh No 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 Aquí está También Todo lo que se anime Y pues bueno Hay que ir a hacer cristal Sorry Eso es lo que nos toca Eeeh Supongo que es en reciclaje Ciencia Muebles Ciencia Reciclar Aquí está La forja de cristal Que No les voy a mentir Es Es caliente Esta cosa Ok Es 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 Está gacho Ok Está gacho O sea Porque les digo Que no Si 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 La vamos a intentar Reponer allá Vamos a utilizar Nuestro bloque Más grueso Y un buen cable Para conectar Todo esto Y por supuesto Requerimos Un buen tubo Un tubo De un metal Que pueda aguantar Altas temperaturas Más 15 No Más 15 No Tendremos Algo que pueda aguantar Roca igna Supongo que es lo mejor Que podemos tener ahorita Y esto Pues solo Para aguantar la temperatura Porque aquí va a caer El cristal Uff En la altísima temperatura Aquí como estamos Ni tan mal Esta cosa Esta cosa Nos mantiene frescos Toda esta agua Por supuesto No la queremos Todo este espacio Ya lo podemos ir picando Ir picando Y luego ir poniendo Buen suelito De hecho Podemos por supuesto Ir bajando la escalera De una vez Y listo Ya Tenemos nuestro espacio Nuestra reserva de agua Que tampoco se nos vaya a durar Para siempre Por cierto Ya lo examinaron Vamos a ver cuánto tarda Vapor 110 grados Erupción Próxima actividad Ok 50 ciclos Si es una cantidad Decente De ciclos Mira Ya creció Oh es tan bonito Parece una piraña Están intentando comer Y no alcanzan Wow Se pone intenso Supongo Supongo Que vamos a tener que ir Limpiando agua Y también vamos a limpiar Toda esta Todo el agua Que podamos conseguir Ay si por supuesto Tengo que bajar Un poco más la escalera Tantito Listo Nadie ha venido A limpiar por acá Muy decepcionado Muy decepcionado No importa Alguien en algún momento Tendrá que venir Y ayudarnos con todo esto Oh 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 Bien acá Dice que no tienes Energía Pero no te preocupes Yo de todas maneras Te voy a dar una muy buena Cantidad de vidrio Ahora dime ¿Por qué no tienes energía? Ah porque te falta un pedacito No pasa nada Al otro lo construyen Aquí son bonos construyendo Muy bien La base creciendo Próximo pescado Y ya tiene huevos Por cierto Aquí nadie ha puesto huevos todavía Hay que mantener eso Constantemente verificado Clump ¿Por qué no se deshace este hielo? Ya pronto Ya están 19 grados centígrados Poco a poco está cambiando Aquí tendremos vidrio dentro de poco Seguimos produciendo energía Me siento un poco estancadito No les voy a mentir Pero oye Por lo menos aquí Estos tubos de acá Ya están trabajando Por cierto Me di cuenta Y nadie me dijo nada Que cometí un error Aquí enorme Y es que conecte los tubos Ahí directo Pero no nos estamos sacando Este aire Este es el que nos importa sacar Ok No tenemos que destruir este Y tenemos que eliminar Estos dos Pero tenemos que eliminar este Vamos a cancelar primero este Y ahora si lo vamos a eliminar Ya luego lo unimos Ok Listo 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 Continuamos De verdad que tierno Intentan ir por la comida No alcanzan Pobrecitos Son tan lelos Aquí el agua subió muchísimo Vamos a ver Y si cambiamos Esto por otro Subirá un poco más el agua Vamos a checar La prueba No la perdemos con esto Ay tranquilo La comida no puede estar tan No puede estar tan mal Este Yo supongo que sí Quiero alcanzar ahí el techo Así que subimos 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 Que caiga solo un poco Uy No, no, no No es un poco de agua No es un poco de agua Por cierto Otra cosa que podemos empezar a hacer Es Utilizar nuestra agua descompuesta Lo cual tampoco es mala idea No les voy a mentir Se me antoja mucho Nuestra agua mala Es muy buena opción Vamos a cancelar Este último cubito de acá Porque nos puede ocasionar Muchos problemas Y vamos a empezar a hacer Un hueco por aquí Ok El chiste es que vayan avanzando El agua Y podamos ir haciendo ese hueco Hay cable conectado ¿Y por qué no han desmantelado esto? Desmantélelo por favor Le lleva rato ahí Eso tiene prioridad 9 Con los huevos De los critters Ok No pasa nada Ah, nos falta barro Que intenso, nos hace falta barro Bien ahí Construyendo, construyendo, construyendo Por cierto También esto puede bajar También esto puede bajar Nada más para que lo sepan, ok No tengo ninguna en contra de ustedes No tengo nada en contra de ustedes Este nos falta igual destruir, no nos interesa Y los huevos jóvenes, los huevos Los necesitamos Obviamente si no lo pueden limpiar Así que lo voy a quitar Tenemos mucha agua Que no estamos utilizando Tal vez tendría que empezar a darle prioridad al agua Así Para que le hagan más caso y la puedan limpiar No sé, es una idea Por ejemplo, esta, esta tampoco la están pelando Ah, qué sé yo ¿Cuánto bajó el agua? Suficiente como para que suba un poquito Está bien ¿Ya han hecho algo de cristal? Nada de cristal Una fuente aquí de energía Entonces vamos a utilizar Aquí solamente hay Aquí solamente hay gas natural Así que aquí lo ideal sería construir Por eso está que temperatura está 81 grados centígrados Entonces aquí lo ideal sería agarrar una de aire Me preocupa que el de gas se vaya a aturar aquí Pero bueno, no importa, tenemos que hacer algo Si no, este gas se me va a estar desperdiciando Y obviamente con oro Acero ya empieza a ser mi próxima opción Se los juro Y aquí arriba tenemos que tener una máquina Por cierto, una vez más aquí nadie me está limpiando todo esto Y empieza a ser frustrante Y empieza a ser frustrante Este, bueno, fuente de energía La de gas Natural gas Excelente Aquí porque quiero tener una puerta Y alguien tocó ¿Aló policía? Nada mal No ha caído nada No ha caído nada Yo creo que ya podemos venir a hacer un hueco Vamos a ir a ver los peces Huevos Nada Nada Dios mío ¿Cómo está tardando esto? Pero oye Ya se niveló tantito Diecisiete ¡Ah, Dios mío! Y la temperatura ¡Helado! Y el agua aquí Nada, solo barrido ¿Ya han puesto algo? Sí, ya han puesto algo Vamos a poner esto a nivel nueve Quiero que se lleven todo esto Aquí nadie ha venido a barrer Vamos a poner nivel nueve Y a ver si se lo llevan así Y todo lo de aquí Ok, sí se lo llevaron Sí se lo llevaron Sí se lo llevaron No sé si a dónde yo quería que se lo llevara Pero se lo llevaron Vamos a cerrar este paso Por favor Vamos a ver qué ocurre Por cierto Por si ocurre un accidente ¡Pum! Que salte para allá el agua ¿Ok? Tampoco quiero que se desmorte este lugar Digo que casi todo ese hielo de pronto O sea, ya sabes ¡Pum! Se derrite y todo eso Empieza a caer en alguna parte Sería horrible Y por supuesto Esto genera aire malo No queremos aire malo Queremos solamente aire Bueno Y aquí tenemos Nuestro primer huevo de critter Que queremos llevarnos ya Bien, de tantita agua En tantita agua Con eso hacemos algo Con eso hacemos algo El chiste es que aquí cuenta todavía Como que no está sumergido Así que los peces No están alcanzando la comida Qué triste saber eso Qué triste Bueno, por lo menos Están llevando el agua De poco en poco Sí, yo sé No tienes energía Qué horror También lo lamento mucho ¿Overhit? ¿Con qué te hice? Detalles Cobre Tiene todo el sentido del mundo Lo lamento Ya, te voy a mandar a desmatelar No te preocupes Ya, ya, ya Descansa Tal vez aquí sí debería hacerlo Con acero No lo sé He estado tan renuente Usar el acero Porque lo quiero especialmente Para mis fuentes de vapor Porque Eso también me permite Me permite ¿Cómo se llama? Este Pues mantener fresco la base Porque creo un círculo Ya saben Pero Oigan Si todo eso está pasando ahorita Y está saliendo mal Yo creo que es hora De empezar a trabajarlo ¿Ok? Entonces Para empezar ¿Ya puedo hacerlo con acero? Sí, ya puedo hacerlo con acero Vamos a hacer lo siguiente Empecemos con esto ¿Ok? Primero y antes que nada Tenemos que Sacar Todo el aire de una zona ¿Ok? Esta parece ser Chamba difícil No les digo que No lo sea Lo es Y mucho Tenemos que abrir Para empezar Otro camino Lo normal Es empezar Un camino Por aquí ¿Ok? Tengo que mandar Alguien a cabo A esta compuerta Por supuesto Quiero ignorar La planta Bueno Ahí me pasé Y aquí Vamos a crear Lo que yo conozco Como una trampa ¿Ok? Tenemos que crear Un espacio Así En donde aquí Vamos a poner Una válvula De gas ¿Ok? La voy a ir Preparando ahorita Exacto Aquí Y tenemos que dejar Seco este espacio Pero sequísimo Tenemos que venir Al igual A recoger Todo esto Pero primero Tenemos que Obviamente Cavar Tiene que ser Un espacio Pequeño No tiene que ser Grande Y Honestamente Tenemos que ponerle Un techo Un espacio Pequeño Pero necesario Honestamente A veces No me acuerdo Muy bien Cómo funciona Esto Pero oye Lo vamos a intentar Toda esta agua sucia Por supuesto Tenemos que Deshacernos de ella Estoy pensando Conectar este Al de lavabo Mira todo este Sistema de agua sucia Que está saliendo Por aquí Poner una clase De válvula ¿Ok? Vamos a romper Todo esto de acá ¿Ok? Y vamos a hacer Un pequeño corte Aquí Vamos a poner Una pequeña Válvula Para que salga Parte del líquido Y solo una pequeña Parte va a subir Y va a estar Generando aire Constantemente ¿Ok? Si esta parte Aquí me preocupa Mucho Esta de allá La podemos desmantelar Esta la podemos Desmantelar Esta la podemos Desmantelar Y esta esquina También la podemos Desmantelar Sin ningún problema Ok Esta de aquí Ya la podemos Desmantelar Esto funciona Como puente ¿Verdad? Eso quiere decir Que si lo podemos Romper sin ningún Tipo de peligro Ok Solo servirá Para eso Ya no queremos Estar sacando De ahí Para el oxígeno Lo vamos a sacar Del agua contaminada Que está aquí Ya sabemos Que los microbios Se mueren No pasa nada Excelente También ya podemos Ir rompiendo Esto Y esto Y esto Y esto Esto y esto Ok Seguimos visitando Nuestros peces Nuestra fuente de comida X Bien Ya está Contenidos Nada No te preocupes Pronto va a llegarte Un critter Vamos a regresar Otra vez A los peces Tropical Peep Este que es Este es un Fry Egg Tropical Vamos a buscar Fry Egg Listo A nivel A nivel 9 No tenemos Nada más ¿Verdad? No Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Levantar a nivel 9 Y aquí arriba ¿Y dónde quedó? Digo Si el huevo No está aquí ¿Dónde quedó? Quiero ver esto Dejamos que lo meta Y lo mismo Vamos a agarrar Soltar este huevo Y soltar este huevo Y aquí están los huevitos Excelente Y así De poco a poquito Vamos a irlos pasando De este lado También requerimos Más agua No pasa nada No pasa nada Esta agua va a llegar Esta agua va a llegar En su debido momento Ahora Esto lo vamos a desmantelar Dejaremos que ese sistema Pues continúe No pasa nada Todavía nos queda agua En varias partes De la zona De la base Aquí tenemos igual Muchísima agua Honestamente Y yo creo que Ya podemos ir Como cavando Todo esto Vamos a primero Cerrar esto ¿Les parece? Porque toda esa agua Y aire contaminado Pues la verdad Es una pena La pena del mundo Pero pues ahí No puedo hacer nada Oro Vamos a hacerlo con oro O sea Es una máquina Hecha de oro Puro O sea Privilegios No sé Creo que esto Le debería ser Una clase De Como de cierre ¿Sabes? He hecho un estropicio Ah No Ay mi joven Te falta el aire Por favor Ya puedes correr Ahí va subiendo Ahí va subiendo Y te salvaste Ay Dios mío Esa Esos son mis trabajadores Chicos ¿Qué les digo? Mira Luego hacemos eso Porque la verdad Aquí son muy suicidas Suicidas No importa Este De este lado Tenemos que empezar A crear Nosotros La fuente de energía Que va a ser Esta Ok Aquí arriba Tenemos que Cavar todo esto Ok Tenemos que dejarlo Bien hueco Ahí tienen Bastante tarea Chicos Y Con respecto Al cristal ¿Cómo van? Ignorándolo Me parece excelente Ignorando el cristal Oigan De verdad Aquí ¿Qué onda? A ver Voy a poner una escalera Aquí A ver si con eso Se atreven a romper No sé si quiero poner una trampa Por ese Ya tenemos un bebé Pero no nos faltaría Otro Miren dos huevos No sé No sé No sé No importa Ya pasó Lo pasado Es pasado Siento que algo No está bien Cuando dicen hambriento A veces es porque alguien No está llegando Tiempo A su base O es que sencillamente Alguien está aturado Que también es otra cosa Bien Vamos a ver Que nos llega Peces Por favor Tofu Comida no está mal Por cierto Aquí volvemos a comentar Este mismo error Y este ¿Qué hace aquí? Llévenselo Y aquí vamos a hacer Un pequeño hueco Que esté por debajo Bueno Esta parte Algún día En 50 ciclos Se va a volver a llenar No pasa nada Esto va lento Va lento No les voy a decir que no A ver si con esto Hacen un poco más de chamba Ahí viene a trabajar En esta parte No me enoja En absoluto Está bien Yo lo considero que Está bien Supongo que Podemos tener La fuente de energía Arriba Podemos aumentar Más las escaleras Cuatro pisos Quiere decir que aquí Todavía podemos picar Uno, dos, tres, cuatro Y aquí podemos picar Un poco más Excelente Y aquí podemos poner Un tipo de suelo No pasa nada Como este Pero voy a dejar Un pequeño espacio Para la energía eléctrica Que por supuesto Está aquí Entonces vamos a cancelar Este Y vamos a poner Un cubo eléctrico Acá Ok Tiene que ser de oro Porque si no se descompone Ok Acá Bien Hasta ahí Estamos bien Y continuamos Con más piso ¿Qué vamos a poner Aquí arriba? Muy sencillo Bateriasis Así es Vamos a poner Fantásticas baterías Vamos a poner Las clásicas Oye Coinciden Pueden coincidir A ver Eso es importante Dame chanzón Quiere decir Que entonces Yo puedo agarrar Y poner Una encima Aquí No, no puedo ponerla No sé por qué me confié Pero bueno Ahí está Tenemos que poner Una inteligente Acá Sí Yo sé que te falta suelo No te preocupes Te lo vamos a dar Y por supuesto Estos de aquí A ver si algún día Se los llevan Aquí arriba Me Estoy excedido Tengo demasiado Necesito gastar Más petróleo ¿Quién iba a creer? Y regresamos Con Fry Egg Y Tropical Fry Egg Ok Sube el agua Por favor Sube el agua Por favor Ey Ahí llegó Fijaremos que crezca Y tendremos más peces Nada mal Este de aquí Es otro Y aquí arriba Tenemos más animales No importa Tenemos que empezar A gastar con Este energía Aquí tenemos un show Y Aquí arriba Tenemos otro Vamos a empezar Primero con Viendo Primero 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto ya cabe aquí No ¿Por qué? Porque tú pones Tu propio suelo Por eso Por eso O sea A ver Si mando De construir Todo esto Por cierto Igual de paso Mando acabar Todo esto ¿Qué me pones De peros? No sé Acero Me hace falta Todavía mucho Acero Esto se me va a llenar Aquí de gas Va a ser Un show Pero bueno Por lo menos Ya hicieron los cables Vamos a Poner esto acá No No soporta La temperatura Sí La tengo que destruir Si no se va a desperdiciar Qué triste Qué triste De verdad Ahorita te caes Entonces Esto Esta máquina De aquí No necesita No Es por la planta Oh ya Plantita Ya te quito Y ya con eso Nos ahorramos Ese problema Aquí por desgracia Lo que me está obligando Esto Es a tener que utilizar Otro tipo de De metal Para esto Y no tenemos Más que cobre refinado Y acero Y son 200 de acero Entonces ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esta idea La vamos a poner arriba ¿Ok? Cuando digo arriba Me refiero aquí Hasta aquí Vamos a hacer todo eso Entonces No les quiero mentir Esto me frustra demasiado Por supuesto Tengo que construir Todo de manera Que quede a la altura De mis pequeños Duplicantes Lo vamos a poner Por acá ¿Ok? Al fin y al cabo Aquí estamos Ganando energía Y aquí podemos Tener otro espacio Entonces Vamos a ir poniendo Nuevo suelo Por aquí Total aquí Está fresco Vamos a ir picando Todo esto de acá Qué desperdicio De tiempo De verdad Y vamos a empezar A poner una escalera Aquí Vamos a poner Esta vez Tres pisos Vamos a poner Aislante No queremos Que eso se Mezcle con lo demás Y por supuesto Picar todo esto Y chicos Adelante Vayan trabajando Aquí Les queda Chamba Les queda Mucha chamba Ahora Esto ¿Por qué estamos Detenidos? Sin batería Lo olvide Chicos Por favor No me maten Pero esto Tenía que haberlo Hecho Desde hace Mucho Ni modos ¿Cuántos Fuentes de rojo Nos soltea Esta zona? Un montón De seguro ¿Verdad? Wow Estoy en problemas Ahí está Creo que voy a tener Que subirle a 9 Esto Para que empiece A generar oxígeno Y les decía Aquí Quiero utilizar Esta válvula Porque tengo que Poner aquí Tal vez No sé 300 gramos Start Y vamos a conectar Este tubo Vamos a hacer Lo siguiente Ok Lo que no pasa Aquí Se regresa Y lo que sí Pasa aquí Lo vamos A mandar Acá Presten atención Si subimos Por aquí Pasamos por acá Ah que miedo Supongo que así Ok Por supuesto Vamos a tener que Buscar una forma De picar esto Para que sea Trabajable Vamos a tener que Bajar un poco más La escalera Wow Tengo a todo mundo Aquí Por supuesto Nadie está Veniendo a trabajar Esto Y si no tengo Oxígeno Esto va a ser Un show ¿Dónde están Los demás? No Te Fox Te voy a pedir Un mega favor So te necesito Que vengas Ah Le di al generador Pero es a ti Por favor Te Fox Ve al generador Al generador De arriba A este Campeón Eso Campeón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estoy muy orgulloso De ti Nada mal Nada mal Nada mal Solo que nos faltó Más energía Ok A ver Pero no importa Está llegando el oxígeno Está llegando el oxígeno Está llegando el oxígeno Tantito oxígeno Me va a servir Me va a servir Me va a servir No sé No sé No sé qué le pasó No sé por qué Se está descomponiendo Pero no importa Ya está Ya supongo Que aquí tenemos Un montón de nims No ¿Qué pasó Con los lobos De nims? Ah No sé Supongo que nunca Lo sabré Total No preparamos cristal Así que nos quedamos A medias con eso Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Está entrando el aire Eso es lo que nos importa Según yo Aquí está entrando Solamente aire No debería haber Ningún tipo de problema Pero bueno Ya sabemos Cómo es esto A veces hay cosas Que sencillamente No tienen sentido Y no le vamos a encontrar sentido Y Sansan Se acabó Este Vamos a hacer este hueco aquí Vamos a por supuesto Poner escaleras aquí Porque si no Nunca van a llegar Y Y aquí abajo Y entramos en un caos Tenemos que por supuesto Hacer todo esto Y Para que el gas Pueda llegar Lo antes posible Yo creo que vamos a tener Que poner un tubo En alguna parte Yo creo que va a ser Aquí No tubo El de gas Ok A ver qué llegó Espero que peces No Cobre está bien Hablando de peces ¿Hay más huevos aquí? No hay más huevos aquí Está bien No pasa nada No me Afecta No me molesta Continuemos Bien Bien Gracias Pero necesito Más Ímpetu En otras cosas Como por ejemplo Tfox Te voy a agradecer Un montón Si en vez de dedicarte A este Este lo vamos a poner Siete otra vez Yo creo que ya puede Arrancar esto Por sí solo Y claro El exceso Sabíamos que esto Podría llegar a suceder Tenemos que dejar claro Qué pasa con un exceso Ok Vamos a aventarnos A romper esto Y a poner Y en nivel 9 Un tubo Acá Ok Por supuesto La rueda no creo que sea nivel 9 Quiero así Ok Y aquí Esto ya debería empezar A tener más aire Y debería estar funcionando Dentro de poco Tranquil Mira Agua 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 Esto es grande Algo pasó aquí Sea lo que sea Ya lo limpiamos Ok No pasa nada En esta parte de aquí arriba Nada importante En la parte de los peces Pues tampoco Nada importante Tenemos algunos desocupados Eso me molesta muchísimo Eso Si no me lo permito Y pues yo sé Que no tienen la culpa De seguro No saben qué hacer Ahorita con sus vidas Pero habiendo tantas cosas Como por ejemplo Cavar Esos huecos Allí Digo Y poniendo esos metales Esos materiales Que se pongan a hacer eso Me es muy molesto Vamos a poner Algunos cuantos Tiles Para ver si con eso Se ponen a trabajar Hacer cosas Me parece bien Aquí también lo mismo Vamos a ir poniendo pisos Y vamos a empezar a Picar cosas Que se mantengan ocupados Que estos chicos No sientan que tienen Ningún tipo de minuto O espacio libre Ok Necesito Verlos en acción Aquí arriba Visitar este espacio Esta zona de aquí También me interesa Hay muchas cosas En este juego Que también me interesan Muchísimo Pero bueno Yo creo que Lo de hoy Va a ser esto Exceso de petróleo Y gas Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta aquí También tengo que ser Muy honesto La parte de aquí Me llena mucho De ilusión Lo que significa Que pronto vamos a empezar A tener energía Ok Voy a poner este tipo De piso acá Y también tenemos Que ir poniendo Uno aquí Ok También espero Que puedan venir A recoger pronto Todo esto Y también espero Que puedan venir A limpiar todo esto Tenemos que dejar Esa área Sin ningún tipo De gas Para que el vapor Crezca Se mantenga Bueno Yo me quedo Con esta escena Del exceso Que podemos tener De petróleo Y de gas Sin duda Nos estamos quedando Muy atascados Y como siempre Les digo Espero que Lo hayan disfrutado Mucho Pueden dejar un like Y suscribirse al canal Para ver Como continúa Esta pequeña aventura Tenemos un montón De gas natural Muchísimo 37 kilogramos Uff Ya va Estamos Estamos en un nivel Muy absurdo Estamos en un nivel Muy absurdo De gas Entonces O sea Podemos tener Muchísima energía Y simplemente Estamos utilizando Agua Bueno Eso es Así os ha ido Todo Bye bye